Voy a cantar un corrido, pero pongan atención En el barrio de Rancho Nuevo, se murió Nacho Bailón Lo mató la judicial, por orden de superior El amigo Nacho Bailón, ya tenía mucho expediente Porque ya estaba encauzado, ya no lo quería la gente El que mató en llamo grande, lo supo hasta el presidente Lo denunciaron al centro, los que no lo podían ver Y de allá vino la orden, que lo fueran a prender El comandante marino, ya lo quería conocer Pasaron por la colonia y se fueron donde Rodrigo Llévanos a llano grande, ahí le hablaron como amigo Llévanos a Rancho Nuevo, vengo dando recorrido Dice Rodrigo Teresa, eso me cae de sorpresa Usted me habló como amigo, ahora me obliga a esa fuerza El mandato que usted lleva, eso a mí no me interesa Cuando llegaron al barrio, le dijeron tú te quedas Porque pase lo que pase, Rodrigo tú los esperas Dame las llaves del carro, porque si no tú los dejas Cuando salieron del carro, todos iban bien resueltos El comandante gritaba, yo lo sacaré de adentro Y lo mató en el camino, para que quede deje mi flor Luego que llegó a su casa, y por su nombre le habló Ríndete Nacho Bailón, porque te vengo a traer yo A nadie le echas la culpa, el superior me mandó Contesta Nacho Bailón, aquí me tienes presente No tardaron discutiendo, se jalaron de repente El comandante le erró, Nacho le pegó en la frente Gritaba Nacho Bailón, se los decía y se los digo Con estas armas que traigo, a mí no me agarran vivo Ya les maté el comandante, y ahí van unos heridos Los policías retiraban, como queriendo arrancar Se acordaron de las armas, volvieron a regresar Nacho ya estaba quebrado, ya no les pudo tirar Cuando llegaron al carro, se veían muy desconsolados Vámonos recio Rodrigo, porque van unos baleados Aparte del comandante, allá se quedó tirado Ya me voy a despedir, pero pongan atención El comandante Marino, hombre de mucho valor En el barrio de Rancho Nuevo, lo mato Nacho Bailón El comandante Marino, hombre de mucho valor El comandante Marino, hombre de mucho valor